Voy a ser muy breve y voy a explicar un poco el nacimiento tanto de esta obra como de las dos que le precedieron, que son maestros alemanes del derecho público, que son dos tomos también, que salieron hace cuatro o cinco años. Y el origen está en una observación que me permití hacer hace unos años, consistente en advertir que cuando se habla de los grandes autores, cuando se habla de los grandes juristas del pasado, realmente nadie sabe, ni siquiera los especialistas, no digo ya los estudiantes o los juristas menos formados, ni siquiera los especialistas saben esas personas en qué momento histórico vivieron, cuándo estuvieron presentes y qué problemas políticos, qué problemas sociales tuvieron que afrontar en su época de juristas conocidos, de profesores conocidos. Esto es una cosa sorprendente, porque a nadie puede imaginar que un profesor de literatura pueda enseñar la literatura sin que las personas que estudian los distintos capítulos de su historia no sepan cuándo vivió Cervantes, o cuándo vivió Lope de Vega, o cuándo vivió Pérez de Galdós, porque claro, Cervantes, Lope de Vega o Pérez de Galdós están respondiendo con sus palabras y con sus escritos a los problemas del momento, a los problemas sociales, a los problemas políticos, etcétera, del momento, y sólo desde esa perspectiva puede entenderse adecuadamente la obra de estos grandes autores. Sin embargo, esto no es jurista, no es así. Nosotros, todos hemos incurrido en ese error, yo el primero, cuando hemos hecho nuestras tesis doctorales, nuestros trabajos, etcétera, pues citamos a Carl Smith, o citamos a Kelsen, citamos a los grandes autores del siglo XIX, del siglo XX, y nadie sabe realmente a qué época pertenecían y qué hicieron. Yo lo he hecho muchas veces, la experiencia en muchos auditorios, oiga, ustedes saben cuándo murió Kelsen, por ejemplo, y me decían las cosas más peregrinas, en 1850, en 1870, nadie tenía ni idea de cuál había sido la peripecia histórica que le había tocado vivir a este hombre y con él, pues, como digo, a Carl Smith, o a los grandes autores que yo estudio del siglo XIX, o luego del siglo XX, Ansys, Trippel, etcétera. Por tanto, poner en conexión la vida de estas gentes con el contexto histórico en el que viven, porque el jurista, y sobre todo el jurista de derecho público, si para algo sirve, es para dar la respuesta, y no hace falta que lo diga aquí ante un grupo de personas y de colegas tan ilustre y tan conocedor del derecho público europeo, es para dar respuesta a los problemas políticos y a los problemas sociales del momento, ¿no? Si no se sabe ese contexto, pues es muy difícil que podamos entender realmente el mensaje que estos problemas, estas cuestiones han suscitado. Imaginemos, por ejemplo, todos los problemas de la tesis presupuestaria del AVANT, no se pueden concebir si no se conoce la historia de Prusia, no tienen ningún sentido ni se pueden entender. Por tanto, esa es la idea que yo quise, digamos, abordar con estas obras que tienen, como digo, estos precedentes en los dos tomos de los maestros alemanes. También quiero destacar mi preocupación por el Estado, por el Estado, tanto por el nacimiento de los Estados como por el ocaso de los Estados. Esta es una cuestión, digamos, histórico-política que siempre me ha traído, que siempre me ha seducido, ¿no? Y lo prueba el hecho de que, por anterioridad a estas obras, escribí lo que me parece que es la única biografía que existe en España de un papa, el papa Pio IX. El papa Pio IX, la elección del papa Pio IX no estaba hecha al azar, estaba hecha, y el título de la obra que yo hice, le llamé el Pio IX, el último soberano, porque era quien presidió, el papa que presidió la desaparición del Estado pontificio. Ese asunto a mí me interesaba especialmente, el desmoronamiento de un Estado, que era el Estado pontificio, para que naciera otro, que es el Estado de Italia, tal como lo conocemos hoy. Entonces, es una experiencia histórica muy interesante para un jurista de derecho público. Pues bien, en los maestros alemanes de derecho público, y en esta obra también de 1945 a 75, es también un poco lo mismo, sobre todo en lo que se refiere al siglo XIX, porque, en efecto, el nacimiento de Alemania se hace a costa de la paulatina desaparición de los pequeños Estados, que son los que pueblan el espacio que hoy conocemos como Alemania, con algún trozo de Polonia, etc., esa Alemania se construye sobre esos Estados pequeños y van formándose una unidad política que acaba siendo el imperio en 1871. También vemos aquí como la desaparición o el debilitamiento de los Estados son exigencia del nacimiento de un nuevo Estado, que es, en este caso, nada menos que Alemania, el Imperio I, la República de Weimar después, la República Federal, ya a mediados del siglo XIX. Por tanto, son fenómenos paralelos, como se puede ver. En este tomito dedicado al periodo 1945-75, además de estudiar a algunos autores de una manera muy caprichosa, de una manera extraordinariamente caprichosa, he seleccionado a las personas que más me han interesado, y he tratado de introducir a un personaje un poco curioso, que se llamaba Karl Pollack, que fue un jurista de la DDR, de la República Democrática Alemana, porque me parecía que ese es un mundo que los juristas españoles no conocemos, y me he permitido, a través de esta obra, pues, digamos que orientar a los juristas españoles acerca de lo que fue aquel régimen político, ¿no? Es un tema muy interesante que pienso seguir trabajando sobre él en el futuro, pero lo he dejado ahí únicamente enfocado en la obra de un personaje que fue el jurista del régimen, Pollack, y también en lo que fueron las aportaciones importantes de derecho público que pudo haber en ese régimen, un régimen de censura, un régimen dictatorial, etc., y un régimen absolutamente abominable. Pero tiene mucho interés la conexión del libro de los años 45 y 75 con España. ¿Por qué? Porque Alemania está saliendo de la dictadura de Hitler, y está construyendo la República Federal, se está construyendo con los materiales, digamos, de un Estado liberal, de un Estado proteccionista, garantista de los derechos de los ciudadanos, una administración sometida a controles, etc. Y esta es una dimensión que cala en España de una manera muy importante, muy importante a través de la obra de García de Enterría, que se ocupa, precisamente, de trasladar al ámbito español esa preocupación por construir una administración liberal en el marco de un régimen político dictatorial, que esa es su gran aportación, ¿no? Por cierto, debo decir, ya que estoy aquí en la Academia de la Jurisprudencia y Legislación, porque dos personas han estado vinculadas a esta Academia, que en mi vida profesional, académica, ha habido dos personas importantes, que son García de Enterría y Luis Díez Picazo. Ha habido una tercera, que no está aquí porque está muy enfermo, que es Ramón Martín Mateo. Pero quiero dejar esa constancia aquí, en esta tarde, que para mí es una tarde muy especial. Y, bueno, luego estudio en el libro algunos capítulos que, hombre, yo creo que pueden resultar interesantes y sorprendentes para los juristas españoles, como son, por ejemplo, las páginas que dedico al Tribunal Constitucional Alemán y a la jurisprudencia constitucional alemana. Porque, realmente, nosotros hemos vivido y estamos viviendo aquí polémicas muy importantes relacionadas con nuestro Tribunal Constitucional y con su funcionamiento. Y lo que yo cuento de la experiencia alemana no es muy ortodoxo, que digamos, en la medida en que lo que digo ahí es que los juristas que acuden o que acceden a sentarse en los sillones del Tribunal Constitucional Alemán son personas perfectamente contaminadas por la política, que llevan el carné del partido político al que pertenecen en el bolsillo y que no abandonan, además, el carné del partido, ni nadie les pide que abandonen el carné. Pero, sin embargo, se convierten en unos jueces independientes cuando se sientan a juzgar y pierden la condición, no de jueces políticos, pero, desde luego, sí, no de jueces políticos en el sentido de estar decidiendo cuestiones políticas, pero sí, desde luego, de no ser jueces partidarios. Bueno, ahí aporto, yo creo, unos datos que para el lector español pueden resultar bastante sorprendentes. Les termino diciendo que el libro está dedicado a Stolais. Stolais es un catedrático de Derecho Público Alemán, catedrático de Frankfurt, que me ha ayudado mucho en la confección de estos libros, sobre todo de este último. No le conozco personalmente, pero tengo con él una relación epistolar muy fluida. La primera vez que le escribí, yo pensé que no me iba a contestar, simplemente. Un pobrecillo de España, este hombre es una gran autoridad en estos momentos, en la historia del Derecho Público Alemán, me contestó a la media hora. Y, desde entonces, hasta ahora tenemos una intimidad, una intimidad epistolar grande, pero añado que una cierta intimidad, me ha salido la palabra, pero no me he equivocado, porque ya nos confiamos, no solamente nos llamamos Mijael y Francisco, que eso para un alemán es una cosa tremenda, pasar a llamarse por el nombre propio, sino que, además, nos estamos intercambiando ya nuestras enfermedades, que son muchas, naturalmente, porque los viejos nos preciamos de tener achaques muy relevantes. Y nada más. Yo espero que, en fin, quien lea el libro, pues que sepa valorar lo que es esta excursión a las galerías subterráneas del Derecho Público Europeo. Gracias.